En este caso América Latina tiene cartas para jugar este partido, como si fuera un partido de póker y nos ha tocado una buena mano, estamos sentados a la mesa. ¿Qué quiere decir? Estamos jugando el juego nuestro. ¿Por qué? Es una región biodiversa, con recursos biológicos y biomas excedentes en relación a la producción, no lo mismo que pasa en el resto del mundo, con capacidad de agua que también puede, no solo son tierras fértiles, sino también agua, otro de los insumos importantes para la generación de biomasa. Como dije antes, lo que tenemos que hacer para potenciar el aprovechamiento de la bioeconomía es pasar del discurso a la acción. Lo primero que hay que hacer es una tarea de difusión, una tarea de evangelización, si me permiten la palabra, para explicar de la manera más simple posible los alcances que ofrece la bioeconomía. Después hay que definir con los gobiernos que estén interesados, y Costa Rica parece ser un país que está muy interesado, definir hojas de ruta para ir pensando cómo fortalecemos la institucionalidad al interior de esos países. No hay recetas únicas, habrá casos en donde habrá que seguir ciertos senderos que propone la bioeconomía y otros habrá que utilizar otros senderos. Pero en todo caso nos parece que es algo que en los próximos cinco o diez años vamos a ver resultados concretos y avances significativos. Así que como director general del ICA me siento orgulloso y convencido de que es un camino a explorar. No es la panacea, no es la solución a todos los males que aquejan a la América desde hace muchos años, pero me parece que es un camino que va a ser muy interesante transitarlo. Gracias. 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 Gracias.